Quito está lleno de historias únicas y maravillosas, y el día de hoy te traemos sobre la de los alrededores de la Basílica del Boto Nacional, su parque y sus casas. El Parque García Moreno ha sufrido muchos cambios desde su diseño original, incluso contaba con varios grados. En la mitad del parque se puede observar un monumento a Gabriel García Moreno, y en el mismo, a un costado, una placa que hace mención a las mujeres protagonistas de las llamadas Guerras de Quito. Además, se puede observar una casa que se ha hecho muy famosa por su estructura similar a la de un ataúd en su techo. Se puede observar el Colegio Lasalle y, por supuesto, la Basílica del Boto Nacional. Esta iglesia es una de las máximas representaciones de construcción neogótica de nuestro país. En nuestros próximos capítulos conoceremos más a fondo sobre la historia de esta bella iglesia de Quito. Acompáñanos para más historias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!